Ya la relación vino con un problema luego de lo de la perversa Yo no la culpo a ella nada más, yo también lo culpo a él Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Chismefarándula RD Mi gente, la perversa subió a su historia de Instagram lo siguiente A la pendeja le quieren echar la culpa, ¿verdad? Si yo me pongo a hablar por esta boca, todo el mundo se va a la mierda Con prueba y de todo La perversa lo subió después de ver la entrevista de 0201 Music Manager de Yomel El Meloso Quien insinuó que la controversia entre Yomel y su manager Fue a causa de la perversa y el mal manejo de esta relación y de Yomel Si hubieron acciones que ella tomó atrás del manejo que ella tenía Y a la persona que la manejaban a ella Que yo entendí que si nosotros estamos trabajando en familia Y muchas cosas que hizo la perversa que yo la maneje ¿Cómo tú vas a dejar que la perversa sube el interés y decir que yo me le estaba dando golpes? Por lo que la perversa se quilló y amenazó con tener pruebas que afectan al Meloso Y dice que mejor no la jodan La entrevista que concedió el manager del Meloso Fue a Santiago Matías Alofoque Para su canal de YouTube Alofoque Radio Show Déjame en la caja de comentarios tu opinión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!